Muchas gracias, señora Presidenta. Respecto de las recomendaciones que hacen a propósito de esta reforma urgente que sugieren a carabineros y también pedirle su opinión respecto de la decisión que ha adoptado el procedimiento de la entidad del proyecto de ley para sacar a las Fuerzas Armadas a cumplir tareas de orden público, en el contexto que usted ha señalado, lo que ha relatado, ¿le parece una decisión que tenga caída en estas circunstancias? Que Chile enfrenta una situación de extrema gravedad y precariedad en materia de orden público, no cabe duda alguna. Está comprometida el orden público, la seguridad ciudadana. En Chile hoy día creemos que es un hecho innegable, incuestionable, y que hay que evidentemente tomar las medidas necesarias dentro del Estado de Derecho sin cometer abusos para proteger, restablecer el orden público. Sin embargo, las fuerzas de carabineros, las fuerzas encargadas de restaurar, de proteger el orden público, en nuestra opinión, cometen en ese tipo de tareas, en esos esfuerzos, graves violaciones a los derechos humanos, y es predecible que de no introducirse reformas urgentes en estas prácticas, estas violaciones, estos abusos, van a continuar. Celebramos, evidentemente, el que se haya suspendido el uso de la escopeta de perdigones a partir del 19 de noviembre de este año. Sin embargo, creemos que esa suspensión no puede estar únicamente basada en los estudios pendientes para determinar cuál es la composición de los perdigones, cuál es el porcentaje de caucho, cuál es el porcentaje de otro tipo de metales que tienen estos perdigones. Hay que hacer un esfuerzo serio por determinar por qué se usan esos perdigones en Chile. ¿Cuáles son las alternativas a esos perdigones? Estoy seguro que en el mercado de perdigones debe existir un abanico amplio de opciones que pueden ser más o menos dañinas, que pueden generar más o menos lesiones. Los carabineros en Chile sostienen que los perdigones los lanzan a un espacio mínimo de 30 metros. Menos de 30 metros, el arma que en teoría es no letal puede pasar a ser letal. Sin embargo, otras fuerzas de seguridad que usan estas escopetas y que también utilizan perdigones sostienen que el mínimo son 40 metros, que en menos de 40 metros se pueden generar lesiones graves al respecto. No es posible que el general, la máxima autoridad de carabineros, no conozca, no sepa cuál es la composición material de los perdigones. Pero es que me parece que es elemental de cualquier fuerza pública, de cualquier comandante o general en el mundo que por lo menos conozca con la mayor precisión no sólo las consecuencias que tiene el uso de esta escopeta, sino también y en particular la composición y las reglas del juego para utilizar estos perdigones. Yo me pregunto por qué la compra de los perdigones se hizo sin licitación pública, sin mayor transparencia. ¿Cuándo se hizo esta compra? ¿Qué opciones había? ¿Por qué hay una empresa local llamada TEC que es la que ofrece estos perdigones? ¿Cuál es el costo de estos perdigones? Y dilucidar, dirimir en términos claros y creíbles, si el mínimo son 30 metros o 40 metros. Les preguntamos a todas las autoridades policiales del país, ¿cómo calculan los 30 metros? ¿Cómo calculan los 30 metros? Es que no es una cuestión menor, porque si menos de 30 metros, 25, 24, 23 metros, podría llegar a generar un daño gravísimo, un daño que podría llegar a ser hasta letal, ¿cómo hacen los carabineros para calcular el mínimo de los 30 metros? Y la respuesta es a ojo de buen cubero. Lo cual es, en mi opinión, un grado de irresponsabilidad enorme, no solo para los manifestantes, sino también para los propios carabineros que están en el límite de incurrir en un acto delictivo o no. ¿Cómo? Y porque no existen las herramientas para determinar dónde están los 30 metros o los 40 metros, como es la distancia mínima que utilizan las fuerzas israelíes, que también recurren a una escopeta similar a la que utilizan los carabineros. Hay que revisar, no solo los protocolos, hay que revisar el entrenamiento que reciben aquellos funcionarios de carabineros que utilizan la escopeta. El entrenamiento es, según la información que Carabineros nos ha dado, de solo dos semanas y se gradúan en el uso de la escopeta. Los riesgos para, al momento de disparar esta escopeta, en cuanto a que alguno de los perdigones pueda caer en el rostro de la persona, no solo son evidentes, sino que son predecibles. Y las consecuencias que hemos visto para tantas personas que han sufrido un trauma ocular. Hacemos un conjunto de recomendaciones que están en el informe. Se las mencionamos al presidente. La gran mayoría de ellas tiene que ver con esfuerzos para profesionalizar. Profesionalizar a la fuerza pública en Chile. Esta no es una cuestión que se resuelve con cursillos de derechos humanos. Ojo, están muy bien los cursillos de derechos humanos. Pero acá debe haber mecanismos eficaces, claros, de control. Los mecanismos internos de control de carabineros, digamos, la oficina que investiga, que abre sumarios a los carabineros por irregularidades, por abusos, por corrupción, no cuenta con la más mínima independencia del mando. No hay carrera que uno pueda, un carabinero que está hoy día en actividades de investigación de sus colegas, puede estar mañana en otro tipo de actividades. Son tareas que temporalmente se asumen en esa oficina. Las comisarías, la mitad de las comisarías en Chile cuentan con cámaras para filmar lo que allí ocurre. Curiosamente, no hay cámaras en la mitad, no en todas, es solo la mitad de las comisarías con cámaras. Curiosamente, hay sitios en las comisarías donde no hay cámaras. Uno de ellos, los baños. ¿Por qué? Por privacidad o respeto al derecho a la privacidad de los detenidos. Cuando la norma establece que la expectativa de privacidad que tiene una persona que está temporalmente en detención, privada de su libertad, en una comisaría, es supeditada, es subordinada a la necesidad de proteger la integridad personal, corporal de esa persona. Pero en esos sitios donde no hay cámaras, es donde justamente nos han denunciado golpizas, malos tratos de toda naturaleza. Pero hay algo aún más grave. Este número de comisarías que cuentan con cámaras, ustedes saben que el almacenamiento de las imágenes en las cámaras de esas comisarías dura lo que dura o la capacidad que tiene el disco duro de las cámaras. No están esas cámaras en condiciones de registrar en tiempo real, en tiempo real, aleatoriamente, imágenes en comisarías, distintas comisarías del país. Las imágenes duran dos o tres días y luego son sustituidas por nuevas imágenes. Las imágenes pueden ser fácilmente manipuladas. ¿Qué les indica eso? Que realmente en el siglo XXI, que no exista la capacidad para colocar esas imágenes en una nube y tener una especie de red que permita vigilar lo que ocurre al interior de las comisarías del país, donde un ciudadano o ciudadana está en una situación de máxima vulnerabilidad, es un problema muy grave, muy serio. No solo por los riesgos que representa para los derechos fundamentales, es que no contribuye a elevar el rendimiento y la profesionalización de los policías. Está en el mejor interés de la policía en Chile contar con esas imágenes para que lo que ocurra en una comisaría esté permanentemente en vitrina. No estoy diciéndolo ante el público en general, pero por lo menos ante instancias de fiscalización interna, que puedan rápidamente corregir conductas. Nosotros creemos que los abusos cometidos por los carabineros sobre la base de la información y la evidencia que tenemos no son casos aislados, no son coincidencias, no son accidentes. Estos casos obedecen a unas conductas que se han ido reiterando, de exceso en el uso de la fuerza, de golpizas y apaleos en las calles, de distintas regiones del país, donde se han presentado problemas de orden público. Son resueltos los problemas, y digo resueltos, los problemas de orden público con una fuerza policial que se excede, que comete regularmente, ordinariamente abusos y los comete en las calles y también en los sitios de detención. No tengo opinión sobre lo que me preguntas en relación con este último proyecto del presidente de entregarle la seguridad a sitios de riesgo, de alto riesgo, a las instancias militares. Nuestro deber y nuestra obligación ha sido concentrarnos en esta materia, en la evolución que hemos hecho sobre la base de casos concretos que nos ha permitido hacer algunas inferencias y arrancar algunas conclusiones y formular algunas propuestas. En ese sentido se puede hablar ya de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Usted lo mencionaba cuando visitó la semana pasada el Palacio de la Moneda, que iba también a definir las responsabilidades civiles respecto a la situación en Chile luego de entregar este informe. ¿A quién se le atribuye la responsabilidad a través de este informe? Y también si se puede hablar ya de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Nosotros lo que hemos querido hacer en estas dos semanas son dos cosas. Un diagnóstico objetivo, riguroso, de lo ocurrido, de lo que han, digamos, del saldo en materia de víctimas entre manifestantes, pero también hemos registrado ilícitos, heridas, lesiones, sufridas por los propios carabineros. El cuadro, la película tiene que ser completa, no parcial, plena, de lo que aquí ha ocurrido. El segundo propósito que hemos tenido es preguntarnos por qué. ¿Por qué se ha dado este cuadro? ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cuáles son las razones que explican lo rudimentario, la precariedad, la falta de supervisión o fiscalización al interior de las policías? Y nos hemos encontrado con un cuadro que demuestra que hay unas policías hoy que se conducen con un grado de abuso y con una falta enorme de rendición de cuentas que contribuye a profundizar esas conductas, el hecho que durante décadas no se han introducido reformas importantes al funcionamiento de carabineros. Ahora, lo que usted me pregunta tiene que ver con otra materia, que en derecho internacional de los derechos humanos está vinculada al ámbito de lo que denominamos derecho penal internacional. en cuanto a que si estas violaciones que se han registrado en el país corresponden o no a violaciones cometidas de una manera sistemática. Para que yo le responda esa pregunta, no se la puedo responder simplemente buscando la definición del diccionario, porque no es un adjetivo cualquiera. Tiene un enorme peso en derecho penal internacional hablar de sistematicidad. Para que una conducta o para que unos hechos puedan ser caracterizados como sistemáticos, no solo es suficiente, no solo es necesario la reiteración de la conducta en distintos escenarios por distintos agentes o los mismos agentes en distintas circunstancias durante un periodo específico, que podríamos decir del 18 de octubre a la fecha, sino también hace falta que exista evidencia que esa conducta reiterada que puede corresponder a unas prácticas de abusos, como las hemos descrito acá, obedecen, son el fruto, se explican, porque existe una especie de orden, campaña. Esa es la terminología que usted encuentra en Derecho Penal Internacional, específicamente en el artículo séptimo del Estatuto de Roma, que es el que le da base a la Corte Penal Internacional. Estamos hablando de un ataque, la expresión es ataque, la expresión es campaña, orden o una instrucción que está originada en las autoridades máximas que están dirigiendo esta represión y que demuestra que esos incidentes, esas prácticas que sí se pueden documentar, y creemos que lo hemos hecho, obedecen, son el fruto de esa orden, de esa política oficial, de ese ataque formal y oficial que proviene de la pirámide del poder. Nosotros no tenemos esa información, no tenemos esos antecedentes, no tenemos evidencias que nos permitan sostener que estas conductas reiteradas de violaciones a los derechos fundamentales por parte de carabineros obedecen a una orden, a un esquema, a una campaña que sea diseñado para que eso ocurra de esa manera. Ahora bien, creemos que el que debe dilucidar esta materia es, en una democracia, el Poder Judicial, son los tribunales de justicia. No estoy diciendo que esa orden no exista, estoy diciendo que no tenemos esos antecedentes y responsablemente no podemos hacer ese tipo de inferencias porque no las conocemos, pero no quiero avanzar más allá de eso porque el día de mañana son los tribunales, los tribunales en las investigaciones que abran para investigar todos estos hechos podrían llegar, por ejemplo, a descubrir que existió una instrucción precisa destinada a promover, impulsar, incentivar este tipo de abusos. Nosotros, con la investigación que hemos hecho, con nuestros propios recursos, no la conocemos. Esa es una responsabilidad, la responsabilidad es... Miguel, a la ley de los antecedentes, entonces, ¿se podría decir que el gobierno está infligiendo los tratados internacionales en materia de derechos humanos? ¿Donde se confirma, entonces, lo que usted está diciendo, que hubo violaciones, ¿se estaría infringiendo la norma internacional por parte del gobierno de Sebastián Piñera? Lo que nosotros hemos podido comprobar es que aquí se han producido graves violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública. Ahora bien, en derecho, lo que corresponde hacer en un Estado de derecho como el que existe en Chile es que los tribunales, el Ministerio Público, investiguen, sancionen riguroso y ejemplarmente estos hechos. No solo, obviamente, las violaciones a derechos humanos cometidas, también, por cierto, los crímenes comunes que se han cometido por parte de algunos grupos que han procedido con extrema violencia, con destrucción de la propiedad pública y la destrucción de la propiedad privada. Esos hechos no pueden quedar impunes. Son los tribunales las instancias competentes para investigar estas materias. Si los tribunales no lo hicieran, si aquí se impusiera impunidad frente a estos hechos, si los tribunales no contaran con la más mínima independencia para investigar estos hechos, cosa que no creo que sea el caso. Creo que los tribunales en Chile han dado pruebas numerosas de ejercer sus fuegos y de investigar hechos que constituyen ilícitos, tanto por particulares como por funcionarios públicos. Si no contara Chile con un Ministerio Público sólido, fuerte e independiente, capaz de investigar estos hechos, y en la práctica estos hechos quedan, insisto, impunes, evidentemente que eso sí generaría responsabilidad internacional por parte del Estado de Chile ante graves violaciones a derechos humanos que no han sido investigadas. Sí creemos que esas investigaciones están en curso y confiamos y hacemos esfuerzos por instar a las autoridades pertinentes a que con la mayor celeridad investiguen estos hechos y que obviamente no se vuelvan a producir. ¿Cuál es la responsabilidad de la autoridad en este caso que Mario Rojas... ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno entendiendo que el informe que se ha señalado cuestiona las prácticas y el actuar de carabineros que depende principalmente del Ministerio del Interior? ¿Cuál es la responsabilidad de él? Bueno, esta es una materia que la hemos conversado con las autoridades de gobierno. Nos han dicho que el gobierno actual es precisamente el gobierno que impulsó los nuevos protocolos, los protocolos que fueron de conducta policial, los protocolos que fueron publicados en marzo de este año. Bueno, los protocolos son muy importantes, pero el manual de operaciones de carabineros es probablemente aún más importante. Ese no lo conocemos, porque es como uno baja el protocolo a las prácticas que están recomendadas para los carabineros en situaciones concretas. No lo conocemos. Sí, el gobierno y las distintas autoridades nos han hecho énfasis en que ellos promovieron reformas importantes en estos protocolos que se ajustan a los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza no letal. Creo que esos protocolos en general sí están en concordancia con ello. Luego nos han dicho que durante, a partir del 18 de octubre, el gobierno y el Ministerio del Interior ha estado permanentemente oficiando a las autoridades policiales, haciéndoles reparos y obligándolos o instándolos a corregir su conducta frente a las denuncias que se estaban registrando durante esas semanas y que se seguirán registrando a la fecha. Yo no conozco esos oficios, pero sí se nos ha dicho que hay un conjunto de oficios que el Ministerio, particularmente el Ministerio del Interior, ha estado enviando regularmente para fiscalizar la conducta de carabineros. También se nos ha dicho que a principios del mes de noviembre se impuso una restricción en el uso de la escopeta, en particular, haciendo más exigentes las condiciones, subiendo el tramo del número 4 a número 5 para que solo en circunstancias casi excepcionales se usara la escopeta. Y por cierto, se menciona la decisión adoptada el 19 de noviembre, el martes 19 de noviembre, donde ya se suspende la escopeta por cuestiones de, por la composición del perdigón. Esos son los antecedentes que yo tengo. Desde luego que la fuerza policial en Chile no se manda sola. Es una fuerza que está bajo la dirección, bajo la administración, bajo la tutela del Ministerio del Interior. Yo entiendo que puede haber acá un debate público legítimo en relación con las responsabilidades que pueda tener el gobierno en este tipo de, en este récord, o en el récord de carabineros. Nuestra obligación es señalar cuáles son las faltas o las violaciones que hemos detectado, que hemos podido comprobar, y cuáles son las fórmulas, las recomendaciones concretas para que estos hechos se corrijan y no se vuelvan a repetir. José Miguel, en ese sentido, el gobierno se demoró mucho en tomar las decisiones como firmar el uso de los perdigones, se podrían haber evitado... A ver, hagamos, hagamos, démosle una chance aquí. Dentro de las supervisiones que ustedes realizaron como organización, ¿qué grupo social y etario han sido precisamente los más afectados por la violación de los derechos humanos? ¿Perdón? ¿Qué grupo etario, qué grupo social ha sido el más afectado por la violación de los derechos humanos que están anunciando? ¿Jóvenes, niños, mujeres? Yo creo que de todo, de todo. Aquí ha habido de todo. Ha habido adolescentes, ha habido niños, menores, ha habido niños y niñas, ha habido mujeres. Es práctica, es difícil, o sea, esto no veo que haya evidencias que la represión esté dirigida a un grupo especial, a un sector especial. Me parece que acá el desorden es total y se manifiesta también, no solo en la conducta, sino también en las víctimas que han sufrido los abusos por parte de las fuerzas de policía. Sí, Miguel. Preguntarle, porque también hubo un informe hace poco de otra ONG destacada en materia de derechos humanos, Amnistía Internacional, pero este fue, bueno, tuvo conclusiones parecidas al informe que están publicando ahora, pero este fue rechazado categóricamente por el gobierno. Bueno, en ese sentido quería preguntarle, ya que usted se ha podido reunir con el presidente y otros ministros también, cómo han tomado estas conclusiones, bueno, el presidente específicamente hoy cuando se las manifestó, y también las recomendaciones, cómo las tomaron. A ver, Amnistía Internacional hizo también una visita a Chile y publicó un informe. Nosotros no comentamos sobre los informes de Amnistía, ellos son responsables por su propia investigación y están perfectamente en condiciones de no solo describirlas, sino también explicar las conclusiones y sus recomendaciones. Sobre eso no me parece que sea pertinente que yo comente. Pronto creo que conoceremos un informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Ellos han estado acá también un número importante de semanas, un equipo técnico que ha recorrido el país. Yo tuve la oportunidad de reunirme con ellos. Al igual que con Paula Brau, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también estuvo acá en compañía de un grupo técnico. Yo espero y creo que la oficina de la Alta Comisionada va a dar a conocer un informe, me imagino que antes del fin de año, que es el resultado de la investigación en el terreno. Bueno, tampoco creo que me corresponda emitir, por cierto, mientras no conozca el resultado de esa investigación, algún comentario al respecto. Sí le puedo decir que la reunión que sostuvimos con el presidente Piñera, el día de hoy, sirvió para explicarle el informe, la metodología, ir sobre algunos puntos concretos, y nos dijo que tomaría en consideración estas recomendaciones. Ya habíamos tenido una reunión previa con él hace algunos días, y me parece que mostró la apertura suficiente como para hacer o impulsar o promover las reformas que se requieran. me hizo ver que hay un proyecto en el Congreso que busca modernizar a las fuerzas de carabineros. Creo que el proyecto es importante y es valioso, pero no apunta realmente a los problemas de fondo que nosotros hemos detectado en este informe. Justamente fue durante esta reunión que se nos mencionó la existencia de un número importante de oficios dirigidos por el ministro del Interior a las fuerzas de carabineros. Yo quisiera hacer un comentario al respecto. No puedo comentarles a ustedes sobre las intervenciones del gobierno mientras estos hechos han estado ocurriendo, porque algunos son de conocimientos públicos, como por ejemplo la suspensión temporal de la copeta, y otros no. Será el gobierno el que tendrá que explicar eso. Pero lo que sí me parece que es importante destacar es que esas intervenciones no han sido eficaces. Si las ha habido, no han sido eficaces. Porque hasta ahora seguimos comprobando y seguimos registrando y documentando violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública. Acá lo importante es corregir. Corregir a tiempo, pero demostrar un grado de eficacia. Es importante, por cierto, las políticas, los discursos, los oficios que puedan existir al respecto, pero el test, la clave, es producir impacto en la conducta de la fuerza pública. Y yo creo que eso, a la luz de los hechos, no ha ocurrido. Ojalá que a raíz de este debate público, de este informe que lanzamos el día de hoy, se puedan realmente abordar las deficiencias, los problemas que tiene Carabineros para urgentemente corregir estos abusos, estas conductas, y evitar que se vuelvan a repetir, pero por sobre todo también, por supuesto, castigar ejemplarmente a aquellos carabineros o a aquellos militares que puedan tener responsabilidades también, en especial en esos cinco casos, cuatro casos que los comprometen con las muertes de algunas personas por bala y que entiendo que están bajo investigación por parte del Ministerio Público. Hola, señor presidente, buenos días. Fernando Peña, de la Agencia EF. Quería preguntarle si ustedes afirman en el informe que a partir del 19 de noviembre Carabineros dejó de utilizar escopetas, sin embargo, cualquier persona que haya podido estar en las manifestaciones posteriores ha podido comprobar que se siguen utilizando, se siguen disparando a contradistancia y después se disminan contra los manifestantes. Los gases lacrimógenos son un arma de disuasión que tiene un protocolo de utilidad y, sin embargo, se utilizan como munición con disparos directos a las personas, a las cabezas. Cualquiera que haya estado en las manifestaciones lo habrá podido ver. Está usted hablando de que la mitad de las comisarías no tienen cámaras de seguridad que graben la zona donde están recluidos los detenidos y las que lo tienen borran las imágenes de forma periódica porque no tienen un sistema de almacenamiento. Todo esto, ¿qué supone para ustedes? Porque lo que da a entender prácticamente es que aquí hay un nivel de impunidad y un nivel de generalización de un sistema de trabajo que a todas luces viola los derechos humanos, como ustedes dicen en el informe. ¿Cuál es la responsabilidad de un gobierno democrático, como se supone que es el gobierno de Chile, en todo esto? Coincido con la descripción del informe que has hecho. Me parece que reproduce lo que estamos verificando hoy día. Este no es un problema menor, es un problema mayúsculo. Y lo que creemos que debe ocurrir es que, con motivo de este diagnóstico que hemos hecho en relación con el récord, la conducta de la fuerza pública, el gobierno y en general la clase política del país tienen la obligación de adoptar todas las medidas que aquí se enumeran y que están detalladas en el informe, que no las he leído, pero que tienen que ver justamente con estas materias, para sancionar primero y luego corregir y prevenir futuras violaciones en materia de derechos humanos. Sabemos que es un problema complejo y difícil. Fíjense ustedes que, en teoría, las fuerzas especiales de este país, por lo menos las que operan en Santiago, serían las cifras oficiales, 800 carabineros, para toda la población de Santiago. O para todo el país, 1.400. Fuerzas especiales. Fuerzas especiales que reciben un entrenamiento de dos meses. Dos meses ya te gradúan después de dos meses de fuerzas especiales. Entendemos que en labores de orden público, hoy día en Santiago, están operando 8.000 carabineros. Es decir, se ha multiplicado 10 veces el número de las fuerzas especiales, por lo que aquí se llama la contingencia, ¿cierto? Ahora, ¿qué preparación tienen esos 7.200 carabineros en Santiago que están en tareas de orden público? Me parece que ni siquiera cuentan con los dos meses de preparación que tienen los que se gradúan de fuerzas especiales. Nuestra impresión es que aquí hay una gran precariedad, insisto, y estos temas se han manejado históricamente con una enorme improvisación que consiste en aumentar la dotación de carabineros y darles más y más facultades para privar a una persona de la libertad. Incluso en los hechos, privan a las personas de libertad, pero no están bajo control judicial. Y para ello han inventado conceptos como el de retención o conducción. Y una persona mañana puede estar siendo conducida. En los hechos, cualquier ciudadano entiende que está detenido, pero como esa expresión jurídicamente tiene una serie de consecuencias e implica la supervisión del Ministerio Público y de las otras autoridades para iludir esos controles, han acuñado el concepto de retenido o conducido. Y con ello privan a una persona de la libertad y esa persona está expuesta no solo a que se le prive la libertad arbitrariamente, sino también a abusos que luego no puede denunciar y que no quedan registrados. Es una de las cuestiones que les pregunté a las autoridades judiciales en Chile, ¿cuál es el número de personas que durante las protestas del 18 a la fecha han sido retenidos o conducidos en las etapas iniciales por parte de carabineros en lo que llaman los procedimientos de control de identidad? Que también puede ser control migratorio, porque eso también les faculta a ellos para privar a una persona de libertad, pero insisto, no lo llaman así, lo han caracterizado, lo han rotulado de una manera distinta. Aquí la fuerza pública parece que primero detiene y después rotula. Ojo, primero detiene y después justifica la acción en función de lo que van encontrando. Si ustedes les preguntan, como nosotros lo hicimos a las máximas autoridades judiciales del país, la respuesta es no lo sabemos. ¿No saben el número de chilenos y chilenas que han sido privadas de la libertad en operaciones de estas de control de identidad por parte de la fuerza pública? Si es que esas personas no han sido judicializadas, es decir, una vez el Código Procesal Penal establece que si alguien está en una comisaría, dentro de las primeras 12 horas máximo, hay que comunicarse con el Ministerio Público, a partir de ese minuto, ahí se inicia realmente el control. Pero todo lo anterior es una cifra gris, es una zona gris, que se presta para uso más aún en una situación como la de emergencia que vive el país. Te doy una respuesta muy larga para explicarte que este problema es grave, es serio, y que los líderes políticos en Chile tienen la obligación de abordarlo con seriedad antes que esta situación se agrave aún más. Director, le quería consultar respecto de responsabilidades de mando. Usted también dejaba ver algo en el informe que no es posible que un general justamente que esté a cargo del sistema de municiones que se ocupan en términos de, como dicen ellos, disuasivo, de control de orden público, que no sepa la composición. Eso es una situación respecto a la violencia que acaso la responsabilidad es aquí a juicio que sería individual o habría una suerte de responsabilidad de mando. Y añado, no solo en términos de municiones o control de orden público, sino también de las situaciones que mencionaba recién de retenciones o convicciones. A ver, en todos los países, cuando estamos hablando de fuerza pública, y más aún cuando se trata de entidades militares con estructura militar, ¿cómo es la estructura que tiene Carabineros? Evidentemente que la responsabilidad no solo recae en los autores materiales, sino también en sus supervisores jerárquicos. En la medida en que exista una organización jerarquizada y donde hay grados de dependencia, hay una relación de superior a subalterno, el superior jerárquico obviamente tiene responsabilidad por lo que puedan estar cometiendo sus subalternos. Pero en términos jurídicos eso está usualmente acotado a aquellos que tienen comando de las tropas o de aquellos que están operando en alguna zona, en alguna región. Esa es la práctica, eso es lo que dice el derecho internacional y lo que son además las jurisprudencias de órganos que han conocido o han examinado casos donde se ha buscado responsabilizar al superior jerárquico de los hechos que se puedan estar cometiendo. José Miguel, pero en realidad dentro de toda esta discusión, usted cree que en realidad las investigaciones por violaciones a los derechos humanos puedan avanzar considerando que el propio general de Carabineros cuando se ha enfrentado desde algunas semanas atrás reconoce que él no va a dar de baja a ningún efectivo policial. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Y cómo se explica entonces que las investigaciones pueden llegar a buen fuerte? Mire, lo que yo crea o no crea, me parece que no es... Mi opinión personal es una cuestión secundaria. Yo prefiero no especular, entrar en un terreno, digamos, de suposiciones o hipótesis. Sí le puedo decir que conozco ese audio y que da la impresión, yo no soy un técnico en audios, pero lo escuché como muchos de ustedes, me parece que efectivamente es el general Rosas el que aparece allí sugiriendo una actitud corporativa, ¿no? Donde él no permitiría que las investigaciones puedan afectar a los carabineros. Pero se reconoce al mismo tiempo que no va a dar a nadie de baja. Pero... ¿Me parece algo grave la discusión? Bueno, obviamente que es un hecho, es un audio que genera preocupación, pero aquí hay instituciones judiciales sólidas. Este no es un país que lo mandan los carabineros, ¿no? Este es una... ya dejamos atrás, hace ya varias becas, lo que era una dictadura militar. Acá hay jueces, hay fiscales, hay ministerio público, y los carabineros, así como las Fuerzas Armadas, están estrictamente subordinadas al control civil. Yo creo que los jueces tienen la suficiente fuerza, la autonomía necesaria, como para avanzar en sus investigaciones independientemente de lo que pueda ser la opinión, o no, del general a cargo de las fuerzas policiales. Sin perjuicio de eso, te quiero agregar lo siguiente. Los mecanismos, insisto, los mecanismos de control interno, internos en carabineros, que pueden... que implican una sanción administrativa que puede traducirse en la suspensión, destitución, cuando dices dar de baja. Esas son medidas administrativas que se supone toma el órgano de control interno. Pero es que el órgano de control interno no tiene la más mínima independencia, autonomía. Acá lo importante es que la justicia haga la tarea. Y la consecuencia usual de la investigación penal no es que a alguien se le dé de baja, es que termine en prisión por graves abusos, por ilícitos. Y esa no es una decisión que pueda depender del general que temporalmente esté a cargo de los carabineros. Creo que fue un muy desafortunado comentario, pero tengo la convicción que las instituciones democráticas y judiciales chilenas son perfectamente capaces de investigar estos hechos y sancionar a los responsables. José Miguel, estamos en medio de una crisis. ¿Cuáles son las medidas urgentes que proponen para que la policía modere o cambie su forma actual? Revisar las facultades de detención por control de identidad de los carabineros para que haya garantías contra el uso arbitrario de esta facultad, que se traduce en interceptar y detener personas y que haya rendición de cuentas por su uso. 1. Asegurar que existan mecanismos internos de control para investigar y sancionar abusos y el uso indebido de armas menos letales o letales por parte de carabineros. 2. Reformar el sistema de disciplina de carabineros para que las decisiones disciplinarias las adopte una autoridad que no esté en la cadena directa de mando de las personas implicadas y cerciorarse que el personal que trabaja en asuntos internos no tenga que trabajar con aquellos a quienes ha investigado o sancionado ni quedar subordinado a ellos. Adoptar un protocolo junto con las autoridades de salud para que los detenidos sean sometidos a revisiones forenses independientes que no se realicen frente a carabineros y ocurran a una distancia en la que no puedan ser ellos escuchados. Esto realmente es una broma. cuando alguien, la ley obliga a que la persona antes de una audiencia de control debe ser examinada por un médico para determinar si ha sufrido o no lesiones. Esa conversación, ese examen que es tan importante se realiza frente a un médico en compañía de un carabinero que está al lado del detenido y que normalmente es el que está implicado en los abusos que ha sufrido el detenido. Ustedes se preguntarán con qué libertad esa persona puede denunciar los abusos ante el médico si quien es responsable de su seguridad de su integridad al término de esa reunión es precisamente el que lo va a conducir nuevamente a la comisaría. hacer cumplir la prohibición vigente sobre desnudamiento de detenidos en protestas y sancionar a aquellos que continúan con esta práctica instalar cámaras en todas las áreas de todas las comisarías tomando medidas para garantizar la privacidad de los detenidos y establecer un sistema de almacenamiento de grabaciones que pueda ser empleado por autoridades judiciales o de otro tipo suspender cualquier uso de perdigones no solo durante manifestaciones hasta que autoridades idóneas e independientes realicen un estudio adecuado de todos sus riesgos estudiar el uso de equipos menos letales alternativos que minimicen las lesiones reforzar el entrenamiento de todos los carabineros relacionados con armas menos letales para el control de manifestaciones incluidas por supuesto las fuerzas especiales entre otras y cerciorarse de que los carabineros cuenten con equipos de protección adecuados tiempo de descanso y remuneración por horas extras ¿Se ha señalado? La experiencia en este organismo una conocida información en países con situaciones similares la situación mejora ¿cómo abordan los gobiernos de esta empresa? Mire, a ver, es importante que un gobierno acepte este informe, si lo rechaza el gobierno y dice este diagnóstico es un diagnóstico falso, acá las policías se conducen ejemplarmente, ahí tenemos problemas, obviamente, o sea, si hay una contención, una discrepancia radical respecto de nuestro diagnóstico y recomendaciones y la posición del gobierno, no veo esa posición por parte del gobierno, tampoco del resto de las autoridades, una cosa distinta puede ser lo que opinen los carabineros, pero eso en democracia me parece hasta secundaria, hasta secundaria, acá lo importante es que quienes tienen responsabilidades políticas frente a los cuales está subordinada a esta gente, entiendan que esto es grave, que esto es serio y que hay que darle la relevancia que necesita con urgencia. Lo segundo es, ¿qué podría ocurrir? Todo depende, en mi experiencia, del impacto que este tema tenga tenga en la opinión pública. Es eso lo que mueve a las autoridades políticas en todo el mundo, en los Estados Unidos, en distintas regiones, a ver la necesidad de enfrentar esto. Ojalá que esto genere un debate serio, un debate que creo que este país se lo merece, un debate que ha estado suspendido porque esta materia se arrastra desde hace ya muchos años, muchas décadas, y que producto de ese debate se adopten las medidas, algunas de las medidas o recomendaciones que aquí se recomiendan. Si eso no ocurre, es fácilmente predecible que la situación va a continuar del mismo modo y que se puede, digamos, que se van a repetir o reiterar este tipo de conductas. Ojalá eso no ocurra. Una consulta, en forma de que usted hablaba de incluso el uso de armas militares. Usted hablaba de bin ban, si no puede explicar, ¿cómo consiste en si se detectó también el uso de armas militares? Usted está hablando de bombas del mismo, que vería con efectos más significativos para las personas. No, nosotros, mire, a ver, nosotros lo que hemos podido comprobar es lo que le he comentado. Y también, obviamente, y están en manos de la justicia, los casos de militares involucrados en algunas muertes. Son un caso en Coquimbo, otro caso en La Serena y un tercer caso en Curicó. Esos son los tres sitios donde hay víctimas que han muerto por bala que afectan a personal del ejército. Esos casos están siendo investigados por la justicia, por el Ministerio Público en Chile. Hay un cuarto caso en Talcahuano que compromete a personal de infantería de marina. Y luego hay otro caso de otro muerto que es de responsabilidad de carabineros. En estos tres primeros casos habría, obviamente, armas de servicio letal involucradas. Será la justicia y las pericias que se deban realizar que va a determinar cómo se presentaron, cómo ocurrieron esos hechos, en fin. El resto de lo que hemos podido nosotros documentar tiene que ver con perdigones y también tiene que ver con el uso del tarro, de la lacrimógena, pero que va en una... ¿son cartuchos? No, son... no, es... bueno, en fin. ¿Todo metálico? Metálico, bueno, el container es metálico. Pero que hemos... nosotros hemos conocido casos de personas que le han roto la mandíbula, donde le han disparado directamente al cuerpo. Y esta otra figura, esta otra munición, que algunos llaman super sock, ¿no? Super sock, que es como super calcetín, si tú quieres. Es un pequeño calcetín, pequeño, yo lo tengo, creo que tenemos el informe de fotografías de eso, que tiene en la cabeza del calcetín, está llena de municiones. No me atrevería a decir si son perdigones o no son perdigones. ¿Son perdigones? Son perdigones, pero no sé si son de estos perdigones, ¿no? De estos perdigones. La cuestión es que hay un... están envueltos, están dentro de un material, algo así como un material plástico. En el informe ustedes verán a alguien que le dispararon eso en el cráneo. Y que los médicos tuvieron que intervenir porque el daño era muy grave, muy serio, en el cráneo de la persona. Con un daño, incluso creo que hemos puesto algunas imágenes porque son muy chocantes, las imágenes médicas del daño causado por esta perforación de esta munición que quedó dentro del cráneo de la persona. Doctor, ¿qué viene ahora? En el sentido de que están estas recomendaciones, no sé si hay algún periodo en el que se entrega algún informe de evaluación de estas recomendaciones, o si hay algún examen posterior. ¿Cómo procede ahora, que manda el suerte después de esta situación? Nosotros vamos a seguir, le vamos a dar seguimiento a estas recomendaciones. Vamos a seguir monitoreando la situación en Chile, como lo hacemos también en el resto del mundo. Y particularmente en esta región, estamos muy atentos a la situación en Bolivia, en Colombia y otros países que están, y en Ecuador en tiempos recientes. En el caso concreto de Chile, ya le hicimos entrega entonces de este informe a las máximas autoridades. Esperamos que le den la relevancia que este asunto requiere y vamos a seguir en contacto con ellos, con las autoridades y con todos los sectores de la sociedad civil, en particular, por supuesto, con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, para conocer cómo evoluciona esto. No tengo más que agregar. Muchísimas gracias.